La actualidad y la historia sindical va a ocupar el segundo tramo de nuestro informativo. Primero la actualidad porque el secretario general de la UGT, PP Álvarez, ha estado este miércoles en Palencia, desde donde ha reclamado al gobierno de Pedro Sánchez que no busque excusas y que impulse, vía decreto, una contrarreforma laboral para acabar con lo que denomina abusos y las injusticias hacia los trabajadores. Para el líder sindical es de vital importancia que quede zanjado antes de las elecciones. Yo lo que le pido al gobierno es que no tire la toalla, que no se entristezca, que el presidente del gobierno tenga la misma ilusión que tiene para otros temas. Creo que este decreto, estos decretos los podría hacer. No dejamos las cuestiones sindicales porque en los próximos minutos vamos a hablar con un histórico del sindicalismo español. Fue uno de los confundadores de Comisiones Obreras junto a otro histórico como Marcelino Camacho. Se llama Julián Ariza, nos acompaña, como les digo, esta noche en el tiempo de entrevista. Julián, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy bien, encantado de estar con ustedes aquí en una especie de tierra adoptiva que tengo desde hace muchos años. Pues bienvenido sea. La verdad es que ha venido a hablar de diálogo social, aparte de que ha venido a que sus compañeros de Comisiones Obreras le rindan un homenaje. Pero antes le quiero preguntar por una cuestión de actualidad, porque seguro que esto también está en el día del sindicalismo. No, no tanto como en el día, pero bueno, trato de seguirlo. Sobre lo que ha dicho el secretario general del UGT, ¿debe el gobierno eliminar la reforma laboral o adoptar medidas contra la reforma laboral antes de las elecciones? La verdad es que él se había comprometido a hacerlo y la verdad es que no lo ha hecho. Y a veces hemos tenido la sensación de que ha ido dándole largas, ha ido encontrando obstáculos. Incluso ha habido un momento en que casi estaba prácticamente cerrado un cierto acuerdo de lo que había que reformar y la verdad es que no lo ha hecho. No lo ha hecho. ¿Ha cambiado mucho el sindicalismo en el que usted militaba, el sindicalismo que usted vio nacer en nuestro país, en la democracia, en nuestro país, con el sindicalismo actual? Hombre, hay una variación notable, pero yo quiero en esto ser, o pretendo ser, lo más justo posible. Es decir, nosotros veníamos de una dictadura y iniciamos una transición, la transición a la democracia, con muchísimos atrasos en muchas direcciones. Con muchísimas cuentas pendientes y a lo largo de todos estos años, creo también con nuestra contribución, muchas de esas cosas se han ido superando. Y entonces, obviamente, cuando determinados problemas disminuyen, se palían, son más pequeños o son menos agudos, pues también la propia práctica sindical varía. Éramos en aquella época, ya hablo del periodo democrático, pues conflictivos, más conflictivos que lo somos en la actualidad, porque había motivos para el conflicto mucho más agudos que los hay en la actualidad. Ahora, desde luego, hay también muchos motivos para reivindicar, para movilizarse, sin ninguna duda, pero en aquella época era casi una cuestión vital el hacerlo si queríamos avanzar. En sus tiempos había que echarle valor. ¿Cuántas veces estuvo usted preso? ¿Preso? Preso. Yo preso he estado tres veces. Lo que pasa es que en temporadas largas ha sido una. Una vez estuve en muy pocos días, otra vez estuve un par de semanas en Garamanchel, y ese mismo año, todas en el mismo año, 67, 1967, la tercera estuve cuatro años justos, desde octubre de 1967 a octubre de 1971, y me habían procesado seis veces, me habían condenado las seis, por todo lo que son actividades sindicales, derecho de reunión, derecho de manifestación, libertad de expresión, por todos esos, entre comillas, delitos, pues fui procesado, repito, y la última de las condenas, pues me echaron ocho años de prisión, de la última de ellas. Y ahora, después de todo lo que ha visto, después de todo lo que ha vivido, después de todo lo que ha tenido que luchar y que sufrir, ¿cuál cree que son los retos en este momento del sindicalismo actual? Para mí el reto fundamental, el fundamental, sigue siendo, y digo sigue siendo porque no es nuevo, es el tema del empleo. Es evidente que no es el único, y hay algunos que tienen, para mí, casi la misma equivalencia, es decir, el sindicalismo tiene que centrar todo su esfuerzo en conseguir contribuir, porque no depende de él, ni siquiera fundamentalmente del sindicalismo, depende de los poderes políticos, y de los poderes económicos, sobre todo, tiene que pelear efectivamente para que haya más empleo y más calidad en el empleo. Y tiene también otro gran reto, que es la defensa del sistema público de protección social. Esa es una de las grandes amenazas que desde hace ya bastantes años se viene produciendo en todas partes, y en particular en Europa, que somos como un oasis en relación al resto del mundo, en cuanto, bueno, con un dato que lo dice todo, representamos en Europa el 7% de la población mundial y gastamos el 50% del gasto social público. Quiere decirse que somos eso, una especie de oasis de bienestar relativo con todos nuestros problemas. Eso está muy en riesgo. O sea que eso tendría que ser, por así decirlo, un compromiso europeo, no solo un compromiso de cada uno de los países. En cada uno tenemos que aportar, porque luego las circunstancias no son las mismas. Es decir, que dentro del compromiso que evidentemente tiene la dimensión europea, yo diría que la tiene a nivel mundial, porque no se trata de retroceder donde se avanzó para que avancen otros que están muy atrás. No, se trata de que todos avancemos y algunos tendrán que ir más deprisa. Pero, lo que para mí no tiene la menor duda, es que a escala de cada país también se tienen que hacer cosas. Lo digo de una manera también muy concreta. Es decir, en España tenemos retrasos respecto de la Unión Europea, del promedio de la Unión Europea, en todo lo que es el sistema público de protección social, porque tenemos un retraso respecto de la Unión Europea en lo que es el sistema fiscal. Y para que haya protección social pública suficiente, o por lo menos la mínima necesaria, se necesitan recursos. Entonces, yo siempre digo que difícilmente podremos equipararnos a ese promedio europeo si no lo hacemos tan bien en los ingresos del Estado. Y eso tiene que ver con la fiscalidad, sin ninguna duda. Se sabe que en estos tiempos subir los impuestos es bastante impopular. Es bastante impopular porque yo creo que hay algo que no se hace pedagógicamente bien. Y es justificar en qué se gasta. Es decir, para mí es fundamental el que hubiera más control del gasto público, de su destino, que hubiera mucha transparencia, porque en la medida que la ciudadanía viera que ese gasto se hace en los destinos que se dice, de una manera eficiente, de una manera racional, de una manera justa. No habría inconveniente cuando se hacen encuestas a la gente y le preguntas si usted estaría dispuesto a aportar más porque mejorara el sistema sanitario, el 80 o el 70% le dice que sí. Estos últimos meses hemos visto muchas movilizaciones de pensionistas. ¿Usted cree que está en riesgo el sistema de pensiones en nuestro país? No lo creo. Y se lo digo con algún conocimiento de causa porque he tenido la fortuna en su momento de participar en todo lo que fue la gestación, el desarrollo, desde la parcela que nos tocaba sindicalmente del Pacto de Toledo. Yo recuerdo que en los años 90 se hablaba de quiebra del sistema de seguridad social. La palabra que se utilizaba por conocido responsable del mundo empresarial era el de quiebra y trajeron al que actualmente es presidente de Chile para que nos hablara de los sistemas de capitalización frente al sistema de reparto que tenemos por lo de la quiebra. Pues bueno, vino el Pacto de Toledo. Fue una etapa de crecimiento económico. Fue una etapa que se creó el fondo de reserva. Se racionalizó el gasto. Se hicieron ajustes. Y aquí estamos, pues casi 30 años después, con un sistema que tiene que producir a través de los acuerdos algún tipo de nuevos ajustes, de nuevas aportaciones, de traslado de determinados gastos que son universales al sistema fiscal, etc. No voy a entrar en detalles, pero lo digo con absoluta seguridad. Tendremos sistema público, desde luego, mientras sea democracia y mientras, claro, la gente tenga sentido de la responsabilidad y los trabajadores, además, nos movilicemos para defenderlo. Y habrá ajustes que, evidentemente, significarán algunos sacrificios. ¿Qué ajustes cree usted que se deben poner en marcha? Se lo digo, porque, evidentemente, la pirámide poblacional está ahí y la demografía cada vez es más baja. Evidentemente, eso es verdad. Eso, uno de los ajustes que se ha hecho en el pasado, yo no planteo ahora que se repita para el futuro, pero sí que se busque algún sistema, por ejemplo, para que la jubilación se haga en la edad en la que se dice, desde el punto de vista legal, que en lo que se ha acordado de aquí a la 2027, pues será de 67 años. Ese avance en el número de años en que se esté en activo, evidentemente, supondrá una miragación de gasto. Y pongo este ejemplo, y pongo el ejemplo de que hay determinadas prestaciones, que son prestaciones de tipo universal, a lo mejor hay que plantearse, por ejemplo, la prestación de vida de edad que se financie por el sistema fiscal general, no necesariamente de las cuotas de seguridad social. Esos son temas para estudiar. Evidentemente, que se busque algún ajuste en las cotizaciones. Nosotros somos, creo, lo suficientemente responsables para no pedir peras al o no. Y hay que decirle también a los trabajadores que a lo mejor hay que plantearse en un momento determinado algún ajuste en el tema de las cotizaciones que nos afectan. Pero eso tendría que ser dentro de un todo que garantizara que efectivamente hay una racionalización. Con ello, seguro que hay sistema de protección social y de pensiones para el futuro. Por cierto, que le quiero preguntar por movimientos sociales actuales, más pegados a la actualidad, y sobre, claro, evidentemente, quiero conocer la opinión de un histórico del sindicalismo como es usted. Hace unos días celebrábamos el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer y hemos visto que en nuestro país las movilizaciones cada vez son más importantes. ¿A qué achaca este, no lo voy a llamar fenómeno, pero este momento actual del feminismo en España? No, tiene una cierta singularidad la dimensión en España. Y hay que decirlo, esa singularidad es muy positiva. Yo creo que eso responde a varios factores. A veces da la impresión de que, de pronto, ha irrumpido algo, no se sabe de dónde, ya que ha habido fuerzas, incluidas las sindicales, que hemos estado defendiendo la igualdad. Es decir, el que no hubiera eso que llaman las brechas de género ni los techos de cristal, pero sobre todo ha habido una toma de conciencia de las propias mujeres, de su protagonismo, de la modificación de su rol en la sociedad y, desde luego, la defensa de sus propios intereses. Y eso, al final, ha cuajado en un movimiento muy amplio que hay que augurarle futuro y, además, hay que augurarle efectos, y yo creo que positivos. ¿Y desde los sindicatos se les ha prestado la atención suficiente o ha comenzado a prestarse la atención al feminismo hace poco tiempo? Mire, yo, como soy de los antiguos, yo recuerdo que lo primero que hicimos cuando nos legalizaron, y ya con anterioridad estábamos en ello, nosotros montamos un departamento, una secretaría de la mujer en la dirección del sindicato. Le hablo de hace 40 años. Y eso significa que, hacia el sector de las mujeres, específicamente, el sindicato prestaba una especial atención, con mayor o menor éxito. No quiero entrar ahora en hacer grandes valoraciones. Lo que sí puedo es constatar la constancia que en la dirección, por lo menos de mi organización, se ha tenido en cuanto a la atención hacia el rol de las mujeres y la mejora de su situación laboral, e incluso internamente, nosotros tenemos ya establecido hace años una equiparación que tiene que ver en la representación de los órganos, una proporción como mínimo igual al de la afiliación de las mujeres en los órganos de dirección del sindicato. Y ya que me recuerda lo que planteaban hace 40 años, porque lo he leído en alguna entrevista, ¿le molesta que se cuestionen en estos momentos que determinados partidos políticos cuestionen la transición? No solo es que me molesta, es que me parece un disparate desde el punto de vista político, porque, además, algunos de los que están poniéndola en cuestión se tendrían que sentir orgullosos de que, en origen, su partido fuera uno de los artífices de una transición que no fue un paseo, que fue difícil, yo le suelo decir, por no utilizar muchas palabras, si son conscientes de que Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y nos legalizaron en abril de 1977. Quiere decirse que, a pesar de muerto el dictador, hubo un proceso que duró mucho tiempo hasta que conseguimos la legalización. ¿Eso qué quiere decir? Que había una relación de fuerzas que no permitía ir mucho más allá de lo que se fue. Y lo que se fue trajo, al final, una constitución, la del 78, que todo español bien nacido se tenía que sentir orgulloso de ella, por lo que ha supuesto en la historia reciente de nuestro país, sobre todo comparado con su pasado. La transición, yo no digo que fuera modélica, se hizo lo que se pudo, pero salió bien, muy bien. Don Julián Ariza, la verdad es que usted es historia viva, evidentemente, del sindicalismo español y nos abre los ojos acerca de todo lo que hemos vivido durante los últimos 40 años. Cofundador de Comisiones Obreras y mañana va a recibir un merecido homenaje por parte de sus compañeros. Gracias por acompañarnos esta noche en el Tiempo de Entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Encantado de estar, repito, en Valladolid, al que me ligan muchos buenos recuerdos desde hace muchos años. A su compañero Marcelino Camacho Soria también le vincula. Bueno, el de él es soriano. Yo es que fui el candidato del Partido Comunista en las elecciones del 77 y del 79 por Valladolid, precisamente. Sí, efectivamente. Gracias, don Julián Ariza. Buenas noches. Muchas gracias a sus estudios. Nosotros nos tenemos que marchar. Ahora llega Cristina López de Valcón, la formación meteorológica, y recuerden, a las siete y media de la mañana, Antonio José, René de Pantoja, nos va a contar cómo se despierta este jueves Castilla y León. Gracias, que descansen.